pero ayer tenia una gana de salir amigo porque tocaba a mario louis que encima no lo veía a mario louis amigo me entende la pase bien igual osea a veces subí un poco mas yo me fui a troya no lo quieren yo no lo quiero no lo hice nada la pelotuda hubiera chocado el auto mas tarde no? mas temprano no lo hubiera chocado de que la verdad justo cuando tocamos empezó a cantar mario louis amigo se escucha tu 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 tuuuun aparece mario louis y dice como esta la gente de Itzangó? ya tenia que estar afuera ya y me querias gastar lo mas cerca de mario louis que tuve fue la combi que estaba afuera santi hoy peche a la casa del vecino con un 38 se achicaron todos si boludo que te van a decir le podes dar un tiro me vas a dar la mano dale 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 yo voy a mostrar una foto gente porque el lámigo se anima con el trozo no no pobre pibio boludo pero vos lo viste ese a quien? al que se comio la rubia le saca la foto y vos porque no? vos porque no lo viste a ese en bacana en el acta? que desastre hermoso chaval no 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 apenas entró ya atacó el primo el primo desapareció no el primo estaba conmigo cuando estabamos en gol no cuando estabamos en gol estaba con los amigos de el con el de barbita y con el otro con el de barbita con el de barbita y el vecino que dijo? que dijeron? nada boludo por lo que decís vos por lo que decís vos si tu fuiste 2 segundos no hablamos de nada pero este me contó algo en el oido gente que yo lo voy a decir lo voy a requemar a ver cabón a ver cabón veni veni te lo cuento a vos primero si? si bacana le van a romper la boca amigo esta amenazado? si le van a romper la boca pero yo lo voy a contar contá gato contá 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 cont Atacamos. ¿Cómo las cuatro? ¿Y dónde estaba yo en ese momento, amigo? Padre y yo y los guachas. ¿Pero así? Sí. O sea, vos tocaste en el labio de Fabry también. No, yo me caré para los labios de la guacha. ¿Para los labios de la concha? Sí, lo de abajo. ¿Tocaste concha ayer? No. No, la posta, la posta. Dale, tirá la posta. ¿Solamente el culo o me daste dedo? El culo nomás. ¿Abriste el culo o masaje? Sí, amigo. ¿Abriste el culo? Yo por todo. Cuando daba eso, abrí el culo. Yo cuando iba a... No, no. Pero no que vos abriste tu culo, vos. No, abrí el culo. Vos le agarrás los cachetes y se los levantás. Claro, la subí un poco y se le abre el culo. ¿Se le abre? No. Sí, Gato se le abre el culito. El culito se le abre bien rico. ¿Por tímido? No soy tímido ni hermano. Y no tocaste una teta, nada. Estamos en un boliche violita de mierda. Estos son los violinos. El gato, un boliche que lo mas lejos que podía estar una persona era esto. No, estábamos todos realmente. Yo sé, como metí dedo. ¿Yo? Que ala que quedó? Man. No, anda. Y vos? A ver. Uhhh. ¿Se había bañado? Mamita, que traspirada que estaba. Estaba traspiradito. Enlatado, enlatado. Eso está añejado. Ah, manda a la boca también. Está salado. ¿Viste? Besito de mar. Palada, palada. Besito de mar, está salado. Bueno. Escuchame. ¿Y no refregaba rodilla? Rodilla cajeta, rodilla cajeta. ¿No? Yo voy a contar una secuencia del pibe. Una secuencia que hizo que yo la vi, estando fresco. Y este me empezó a decir, no, no. Dame, vos tuviste fresco. No te conté nada. No te conté nada. Cato, pero yo fumé. Pero no se cuenta nada. Dale, estando fresco. No hiciste nada ahí. Pero me hiciste así. No te comiste ninguna ahí. Pero quedate mal. No. No, dale, dale. Eh, 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 eh. Me voy a dejar mal. Eh, 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 eh. Pero fue muy bien siquiera era activa. No, no, pero no, no. Eh, pero es mayor. Sí, pero no importa. Es mayor, eh, eh, eh. Pero no importa. No se dice eso. Con nada, dale, no seas cobarde, machín. No, si vos sos mi amigo no se cuenta. ¡Ah! 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 ¿A quién me tiró? ¿A quién me tiró? Acordate que te hizo tener una banda de problemas. De verdad, de verdad. Cuando lo atacamos los dos. Ahora no te estoy a atacar. Pero no me puedo atacar. ¿Tendrías algo para atacarlo? No, gastó toda su bala. No, gastó toda su bala. ¿Ese día la perdí? No, no. ¿Ese día la perdí? No, no. ¿Ese día la perdí? No gastó toda su bala, gato. No, me queda una... No, me queda una... Tiene un misil todavía. Me queda un misil, pero bueno. No. ¿Cómo fue? ¡Ah! Pero, pero eso... Pero cuando termine eso, pero yo te imagino. Esa es la bomba de Hiroshima, Jorge. Está prohibido. No, no, no. Eso es un misil. Está prohibido esa. Ya no rompe pamper. No sé si no rompe pamper. Sí. Porque... Porque... Porque qué? Yo... Porque la Porky era una menor. No. Sí. La Porky era una menor, gato. Esa es menor. Esa tan cool siempre. No sé, no me acuerdo. La conocés. De arriba a abajo la conocés. No me acuerdo. Qué mentiroso que es. No me acuerdo. Tiene los cachetes como el muñequito de Juego del Miedo. ¿De la burra? No, esto. Te da un re miedo. Bueno, pero las otras eran todas arriba de 20. No, de 19. De 18. No, de 19. Con toda la furia. De 19. De 18. De 18. Sí, aún así. Esa es la única grande. Grande, grande. Puesto a la otra, amigo. Dale. No te culo. Me bajaba al baño. Y subía. Y Penoso estaba con una. De 19. Vos no me viste más cana. No sabés quién es. La verdadera Peppa Pig. No, 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 no. Le estamos diciendo que era el porky de cara porque era como la cara del gordo. Re fea. Claro, de cuerpo era otra cosa. Claro. No, no. No, no. Vos tenés que mueva la cara. No, no, no. Pará. Pará. Vos rapino sos. No. Pero el chabón se comió asemina. Coge con bolsa ellos. No. Y vos tampoco. No, pero yo pago por sexo. Entonces no me pongo nada. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero hay que decir la verdad, Gato. Hay que decir la verdad. Yo bajaba al baño. Y Penoso estaba con una. Cuando bajaba lo veía. Subía nuevo. Gato estaba con otra. Sí. Terminaba, tipo, viste que tenés que pasar por el medio de la gente. Y miraba para la derecha y estaba con otra. Sí, sí, sí. O sea, el chabón no sé cómo hacía. Imaginate que yo tardaba en... Esto se transportaba. Peloso la hizo bien. ¿Saben por qué? Porque había pibitas que no lo conocían. Y le dieron todos los vouchers a este para que vaya a buscar alcohol. Las miradas lo veían. Peloso iba a la barra, venía con siete frapperas así. Las ponía así, decía, tomá, repartía para allá, repartía para allá. Y a mí, ¿sabés lo que me hicieron repartir? ¿Qué onda con este? ¿Sabés lo que me hicieron repartir a mí? Venga nada, no. Venga nada. Venga nada. Tomá gato. Tomá gato. ¿Puedes repartirlo en la mesa? Me dieron como coso para aplotar y venga la. Yo estaba, yo estaba con Dai porque si iba solo no levantaba ni sospecho. Yo estaba con la remera esa que dice independe. Parecía lo que juntan los vasos, amigo. Y el fui a un gordo rata porque le pidió una cadenita y no me la quiso dar. Encima no le dije regalármela, pero está melada gordo. Le digo, una cadenita. Tenía dos. Tenía dos. Nada gato. Vela al mati me dice. Y le digo, pero el mati tiene una. Si, pero el mati re feo me dice. Y el mati gato que se fue. Se fue gente. Si gato. Y me dice, gato nos vemos. Está mi mochila, todo en tu auto gato. Pero yo me voy. ¿Qué pasó? Si gato. A mi me saluda y me dice. Le dije, no boludo, chocaron el auto los pies. No me hagan mal viajar. No me hagan mal viajar. No me corte el mambo. No me corte el mambo. Que yo fui con el baño al fío. Con el fío. No me lo piquen. No me lo piquen. Que no me la piquen lo de ahí arriba porque saco dos nubos. Que no me la piquen. Que no me la piquen. Pasó 20 minutos más, el mati estaba así. Me voy gato, me voy. Se fue el gato, se pidió un uber. Se fue a la mierda. Y le digo, el nino del mati estaba así. Le agarraba el mochila o no? Sentado. Se fue a la mierda amigo, tenemos todos. Los celulares, todo. Ah, están los celulares? No, los celulares no, pero... El mati estaba así. Estábamos todos bailando y el mati estaba así. Le digo, está bien gato, está re pedo, no? No, el mati estaba re loco. Me hacía, se le digo, pero está bien gato? Si. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. No, estaba hasta la pija el mati amigo. Si estaba con lo difícil. Estabas hablando, veía gente muerta, gente del mati en el coso, bludo. Muchas gracias del barra baja PUNCITO 22 de octubre en sus 95 bits. Los mejores corazón morado, corazón morado, corazón morado. Gracias los pies de pesita ahí hermano. Muchas gracias por esos bits. No, no, no. Y yo gato. Que buena noche mucho. Lo hice re flash al Cimal Mati. Porque el mati escuchó cuando le... ... Gracias.